Pues en la plaza del rebote cuando son las 11 y media de la mañana a la espera de que empiece ya ese reparto del chocolate, chocolate de desayunar no acordáis los orden de la noche que pasa que ofrecen para todos los niños de San Adrián y niñas por supuesto ¡Ojo que quema! ¡Ojo que quema! ¡Venga por el chocolate que quema! ¡Qué rico chocolate! ¡Esta es un poco mayor para... ¡Oye esta niña que honto ha crecido! ¡Buenos días princesa! ¡Eso es! ¡No os preocupéis que hay para todos! ¡Está rico Choco, Choco, Choco! ¡Déjame que veamos el chocolate! ¡Opa! ¡Mamá! ¡Ay! ¡A por el chocolate con las abuelas! ¡Que nunca se enfadan! ¡No os preocupéis. ¡ einzel se enfadan! ¡Toma! ¡Tomá! ¡Toma! ¡Toma! Perfecto, pues me explico ahora nueve. Es que uno mete la pata sin saber. Estaba la concejala de día para los niños celíacos, no cojan pan, hay una... Cariño, porque hay que tener que comer a los niños. Sí, ven como todo tiene explicaciones en esta vida. Se había preparado ese chocolate para los niños celíacos que no coman pan. Y ahí estaba nuestra concejala. O sea, si les digo yo que lo de estar en el ayuntamiento sirve por la mañana, por la tarde y por la noche. Y gracias siempre a estas personas que en los ayuntamientos nadie se hace rico por ser concejal y curras. Pero ¿sabéis por qué? Porque el pueblo, porque nuestro San Adrián, está aquí importante que no importa sacrificar el tiempo por ello. Hay que tener que tener que ir con suerte para los niños celíacos. Lo veo en Málaga. Vamos a ver, chicos. No me tapéis a los niños, que hoy es su día. Pasa, pasa, a ver este niño, claro que sí, oí las niñas más guapas de San Adrián que les toca a la bella para coger el chocolate, oí mis niñas que guapas de San Adrián, que les toca a la bella para coger el chocolate, oí mis niñas que guapas. Sí señor, que alegráis las fiestas con vuestras caras. ¿Se engaña con los encierros? Mira cuánto chocolate, Claudia. ¿Quién va a comer chocolate? ¡Anda rubia, que bueno va a estar el chocolate! Sí, 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 sí. ¿A qué? ¿No te permitas que te echan de aquí? Claro. Es que te estaba entrando por aquí todas las mayores. Yo soy niña. Bueno, con un poco de... No se estará grabando, ¿no? Sí. Aquí está el amigo dando instrucciones, jejeje, para que no se cuelen. Es que ahí está mi hija y mi nieta. Pues por la nieta se mata, ¿eh? ¿Qué dice la Belén Esteban? El chocolate es eso, por ejemplo, para los críos. Por la nieta yo mato. ¿Qué diría la Esteban, eh? A ver, enséñame tu nieta. Tan guapa. Mira. Ahí está. Claro que sí. ¡Qué guapa es! ¿Quieres un poco más? Coge... Que hay para todos. Vamos, venid para aquí todos. ¡Ahí va, qué guapo! Ahí ya la sombra, ahí en frente. Hay que venir a conocer a... Hola! ¡Los tres! ¡La chiquita! No pasa nada. Este, aquí no te preocupes. ¿Qué? Me quema, ¿eh? ¡Primero los niños! ¡Peliz y al niño! ¡Peliz y al niño! A ver esta niña guapa, mírame eso Para que te veamos la cara, princesa Mírale a Tito Chema Que te vea yo la cara Para aquí Así, que te vea yo, ahí estás Ya verás que bueno está ese chocolate Cariño mío ¿Qué pasa? Que no ha salido lo de la bendición No, pues no Me ayudas, eh ¿Cómo está? Hoy No, o sea, no se pone Pero después de esto lo haces Tiene que ir conmigo Eso es pa' guardando La bendición es de una talabricada Eso es pa' guardarlo Y ponerlo en un archivo especial Eso Ahora hace de o algo, ¿no? Sí, el tema es Pachi Pachi tiene Ok Pásate por ahí un poquillo Vamos a echar mucho A ver A ver Los Que también quiere ya Chocó la tía Ha aumentado Dejar que los niños lleguen primero Dijo Jesucristo Venga Los niños primero Los niños primero A ver Esa rubia que come mucho chocolate A ver Este Este para quién Para esta me gusta A ver Trae para los niños A ver Trae para los niños A ver Trae para los niños No te preocupes Que hay chocolate Para todos Claro Que a mi niña No le han dado chocolate ¿A dónde la cariño? No Hombre La lucha por la supervivencia Vamos a separarnos un poquito Vamos a separarnos un poquito No nos vayan Ven ustedes los niños comiendo chocolate En esta mañana En esta mañana que se reparte chocolate Para todos los niños De San Adrián Hombre Teresita ¿Qué haces ahí? Buenos días princesa Buenos días Repartiendo chocolate a los niños Y es que aquí hay chocolate Para los niños Para los mayores Para todo el que le guste el chocolate Para los niños Sí Y este que va por Como es pequeñito Pues no tapa nada A ver esos niños Hoy es un día feliz Feliz para los niños Feliz para los abuelos Las mamás Feliz para todos Que disfrutamos De este chocolate tan rico Estaba bueno el chocolate Claro que sí Ahí estáis Bien guapas con vuestro chocolate Chocolatito por la mañana A las dos de menos veinte No miento nunca Princesa Bueno pues esto es una fiesta La cari La cari Mi hermana es la madre Sí La cari La cari Mi hermana es la madre Está bueno Está bueno o no Bueno Si no le íbamos a echar la bronca A las cocineras Hola Te vas a salir A Cataluña ¿Veis tanta prisa? Ahí va a sobrar chocolate No, no Primero que Dejar que Que luego va a sobrar Treinta cestos de peces Y treinta sacos de pan Toma A por el rico choco, 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 chocolate Hola Y aquí te pago Y el alcalde es mi nieto Sí Pues Mira Eso es mucha categoría Tener ¿Quién decía que no iba a llegar el chico? Chocolate A ver ¿Quién decía que no iba a llegar el chocolate? Si iba a sobrar Como el milagro de los panes y los peces Espera que luego tenemos que comer nosotras A ver esta niña tan guapa Mírame princesa Échale un beso a la tele Échale un beso a la tele No, no quiere Déjala, déjala No pasa nada ¿Cómo nos hemos puesto de chocolate? Hoy ni diabéticos ni nada Estaba esperando Estaba esperando